Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, a cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, a cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé cómo encontrarla Y me trato de olvidarte Y yo quiero olvidarte Y yo no sé cómo te olvido Siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tú para olvidar? Ayúdame a olvidar si en mi mente Siempre estás siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé ¿Cómo encontrarla? No sé cómo encontrarla Y me trato de olvidarte Y yo quiero olvidarte Y yo no sé cómo te olvido Siempre en mi mente ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente Vida mía Siempre en mi mente ¿Cómo te olvido? Siempre en mi mente